...y a todos los demás, algunos que lo conozco y otros lo aprenderé a conocer también a la distancia. Bueno, sin más, pasaré a compartir la pantalla y mi presentación. Entonces, a ver cómo... aquí estamos, debería funcionar. Por favor, confirmanme que ustedes ven mi pantalla. Sí, doctor. Perfecto, doctor. Muy bien. Muy bien. Entonces, el título de la presentación que ustedes me pidieron, sobre el cual me pidieron reflexionar, es el surgimiento de la pandemia como desafío histórico en nuestras sociedades. A mí me gusta ver justamente ese desafío tratando de hacer un poco de introducción, pero lo que vamos a explorar son fundamentalmente lo que son las causas de las causas, los determinantes sociales, ambiental, económico, político, que tendremos que enfrentar para responder a este desafío. La pandemia está aumentando en los últimos años y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya ha previsto, o más bien estaba esperando, un big bug, como lo llaman los anglosajones, o sea, una gran bestia, y no sabemos tampoco si esta es la que estamos viviendo, es la gran bestia o se vendrán otras. Porque de hecho hay procesos políticos, hay modificarse de la estructura de la sociedad, hay una aceleración del proceso de globalización que nos lleva a reflexionar sobre el presente y el futuro. Y la historia, ya el gran Rudolf Virchow, que muchos de nosotros recordamos como patólogo, pero sobre todo como uno de los padres de la salud pública, recordaba y se preguntaba, ¿acaso no hemos visto siempre que las enfermedades en los pueblos remontan a los defectos de las sociedades? O sea, nos invitaba a examinar las sociedades y su estructura para entender las enfermedades. Y más conocida aún es su afirmación que la medicina es una ciencia social y la política no es más que la medicina en gran escala. Para tratar del tema, seguramente hablo a personas que tienen mucho conocimiento, pero vale la pena recordar para los muchos jóvenes que nos siguen que es una epidemia. Y es obviamente casos de enfermedad que aparecen en una frecuencia, en una dimensión que no se esperaría normalmente en una zona geográfica, en una comunidad. Es muy importante recordar que es epidemia, inclusive un solo caso, de una enfermedad transmisible que está ausente en una comunidad. Y es exactamente la situación en la cual nos encontramos. O sea, más bien, la situación en la cual se encontraron en Wuhan, en China, cuando todo esto comenzó. En cuanto se detectó que la enfermedad que tenían enfrente, y al comienzo no la habían reconocida, y de hecho tuvo algunos problemas el médico que empezó a suponer que se tratara de una nueva SARS, de una nueva infección respiratoria desconocida por un virus nuevo, justamente cuando se realizó que era una causa nueva, ahí ya es el caso de una epidemia, y de ahí comenzó la notificación también a las autoridades internacionales. Después se ha dicho mucho que estamos frente a una pandemia, de hecho ha sido acusado a la OMS de tomar mucho tiempo antes de declarar la pandemia. Y en realidad hoy en día parece que la declaración de pandemia ya no comporta consecuencias de un punto de vista normativo o de un punto de vista operacional. Fundamentalmente pandemia es una epidemia que interesa a muchos continentes, a lo largo en el planeta, pero el término, el uso de pandemia, declaración de pandemia, tiene una relación con la historia pasada, por la cual también la Organización Mundial de la Salud fue muy criticada, y es que al tiempo, en 2009, cuando hubo la epidemia suina, la gripe H1N1, porque en ese entonces la declaración de pandemia sí tenía conexiones con intereses comerciales, y de hecho algunos países, entre los cuales Italia, fueron obligados por esa declaración a utilizar un contrato silente, un contrato que solo se entraba, digamos, en fuerza por la declaración de pandemia, se compraron 24 millones de dosis de vacuna, el doble fueron las dosis que compró Francia, para después quedarse inutilizadas, porque esa epidemia o esa pandemia se acabó sola en menos de un año en realidad. ¿Cómo se controla la epidemia, la pandemia? Eso también viene de la historia. Durante la República Marinara de Venecia, estamos en el siglo XIV antes, ya desde mucho antes, en la antigüedad, se sabía que la única forma de contener la pandemia, la epidemia, era la cuarentena, o sea, dejar, controlar a las fronteras cualquier sujeto que se acercara al territorio todavía no contagiado. Y esto queda todavía la forma principal de contención de una epidemia. De hecho, la humanidad ha pasado a través de diferentes fases y se ha dado, a partir de cuando se constituyó la Organización Mundial de la Salud, se ha dado varios reglamentos para coordinar la lucha contra las epidemias. El Reglamento Sanitario Internacional, al comienzo, la edición antigua, estaba limitada simplemente a la notificación de tres enfermedades, era la variola, la fiebre amarilla y el cólera, y se limitaba a organizar el control en las fronteras, o sea, los criterios de cuarentena eventualmente, la detección y contención, se limitaba a las fronteras y era fundamentalmente un reglamento relacionado con la notificación de las enfermedades y, por ejemplo, la vacuna obligatoria para los viajeros. De ahí se pasó en 2005, en la última edición que se estableció en 2005 y comenzó a tener validez para todos los 194 estados miembros de la Organización Mundial de la Salud a partir de 2008, se pasó a incluir todas las posibles amenazas para la salud pública. El Reglamento Sanitario Internacional hoy no se limita a la enfermedad de infecciosas, pero puede considerar, le da la facultad a la OMS y al comité de expertos que apoya en la determinación de las epidemias, de intervenir en todas las que puedan ser consideradas amenazas para la salud pública, inclusive, por ejemplo, una amenaza nuclear o otro tipo de potencial catástrofe. También ya no se limita a las fronteras el control, sino que la detección y la contención a la origen de aquí, la importancia de la colaboración con la Organización Mundial de la Salud y, por ende, con la Organización Panamericana de la Salud en las Américas, frente a cualquier caso de sospecha, epidemia, de poder trabajar a la origen y detectar inmediatamente cuáles sean las causas biológicas inmediatas. Entonces, se pasa de una respuesta pasiva a una intervención proactiva con vigilancia epidemiológica constante y un sistema de alerta internacional. El reglamento sanitario justamente de lo cual hacemos referencia aquí es el reglamento, le decía, del 2005. Es interesante notar que, aunque se trate de un reglamento constitucionalmente previsto por la OMS, su finalidad principal es de evitar, no solamente la propagación de la enfermedad, sino de evitar la interferencia con el tráfico del comercio internacional. Ya estamos viendo, porque lo estamos viviendo, las consecuencias que una epidemia, un hecho sanitario, puede tener sobre el funcionamiento general de la sociedad, de la economía, de los intercambios internacionales. Mucho más en un mundo tan interconectado como estamos hoy en día y a las velocidades a las cuales se mueve o se movía, porque ahora hemos realmente alentado mucho la presión o la velocidad de nuestros movimientos que en este mundo tan rápidamente interconectado. Es el reglamento sanitario internacional, lo repito, es la base jurídica del actual sistema mundial de alerta y es un reglamento que es vinculante, es obligatorio seguirlo para todos los 194 países miembros, porque así fue aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud. Lo que incluye, está incluido en este documento y es muy relevante de un punto de vista normativo, es la declaración de emergencia de la salud pública de importancia internacional, con la sigla PHIC en inglés, Public Health Emergency of International Relevance, o International Concern, así está por Concern. Se trata de un evento extraordinario, repito, no solamente, no necesariamente una enfermedad infecciosa, que construye un particular riesgo para todos los estados a causa de su potencial propagación internacional. Para que el comité de expertos que sugiere al director general de la OMS de declarar la emergencia, o sea, que identifica este tipo de emergencia, son cuatro criterios que deben presentarse. Uno, que debe haber la potencial gravedad de las repercusiones, o sea, realmente pueden preveerse condiciones de gran gravedad, debe tratarse de tener un carácter inusual, imprevisto, extraordinario, debe tener la posibilidad de propagarse fácilmente a nivel internacional y puede tener impacto sobre el comercio internacional. Repito, esto es un elemento que está contenido en el reglamento sanitario, que sí mira al aspecto sanitario, pero también trata de mantener tranquilo el funcionamiento de la sociedad y de sus comercios internacionales, de la sociedad global en la cual vivimos. Hubieron muchas PEICU, muchas emergencias de salud pública internacional declaradas en el pasado, recordamos la gripe suína, ya la mencioné, H1N1 en 2009, la poliomielitis, la ébola en la África Occidental en 2014, Zika en 2015, y una vez más, ébola, la hemos olvidado todo, pero ébola fue declarada nuevamente en 2019, una emergencia de potencial riesgo internacional en la República Democrática del Congo. Y, como todos lo sabemos, porque lo estamos viviendo, a partir del día 30 de enero, la OMS finalmente declaró que la epidemia que se estaba viviendo en ese entonces, solamente o mayoritariamente en la provincia de Wuhan y en China, podía pasar a ser de gran riesgo para el mundo. Y de ahí, de ese momento, los países deberían haberse alertado y organizado, porque cuando ya está la declaración, hay que meter en movimiento todas nuestras capacidades. Muchos países tuvieron tiempo para pensarlos bien, inclusive Italia, de donde yo les estoy hablando, tuvo tiempo, porque la epidemia se estaba desarrollando en China de manera muy violenta, y no obstante, eran casi más, prevalecían casi más los chistes de la epidemia china, y como que se tomaba distancia de un evento que sí estaba asumiendo la característica de gran gravedad. Pero como que se imaginaba que fuera lejano, se estaba en China, en otro continente, y no se pensaba, no se había reflexionado sobre el hecho que en esta sociedad, los viajes intercontinentales son a diarios. En Italia, como en el resto de Europa, y como en América Latina, hay grandes comunidades chinas, y entonces era normal, y hay muchos ejecutivos que viajan, muchos profesionales que viajan de un lado al otro, del continente al otro, y era evidente que tarde o temprano la epidemia, el contagio, habría llegado a nuestro continente. Pero se subestimó la posibilidad de encontrarnos frente a la envergadura actual de la epidemia. Esto fue un error, ya lo voy anticipando, de cómo fue el manejo de la epidemia. Repito, la epidemia no son cosa nueva, conocemos algunos elementos históricos, y de algunos que fueron mucho más importantes de los que parece ser, o esperamos que no será, la actual pandemia de COVID. En el medioevo, y en época más antigua, las pestes, y muchas veces en época romana, se hablaba de peste, se definía todo peste. Probablemente era variola, probablemente eran otras enfermedades, pero todo se le definía peste. La más, digamos, más cercana, sin ir a la época de los griegos y de los romanos, la peste bubónica en el siglo XIII causó 25 millones de víctimas en Europa, que en ese entonces era prácticamente el tercio de toda la población. Es como si hoy en día pudiéramos llegar a la muerte de un billón, o de mil millones de ciudadanos. Ojalá que no lleguemos a estos números. Otra, mucho más cercana de nosotros, fue la gripe española, que se presentó inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, que ya de por sí había causado millones, decenas y decenas de millones de víctimas. Y también en ese caso, los 50 millones de víctimas que se le atribuye, tal vez más, a la gripe española, se llamó así porque justamente se originó en España, que causó casi la víctima por más del 3% de la población mundial de ese entonces. Hubieron otras epidemias de gripe. Mi generación recuerda la gripe de Hong Kong, que también causó mucho miedo y después de alguna forma las influencias se fueron como integrando en nuestra cotidianidad. En la estación invernal esperamos la influencia, que muchas veces son subtipos que se repiten, son nuevas cepas, pero hoy tenemos la capacidad de producir rápidamente también una vacuna y proteger con ella los grupos más vulnerables de la población. La epidemia que la cual vivimos todavía en su fase pandémica de HIV-Sida ya mató algo como 50 millones de personas en el mundo. Tal vez la olvidamos porque hoy en día contamos con tratamientos antirretrovirales y por lo tanto logramos mantener en vida y además en una decente calidad de vida la gente que padece que es cero positiva. Y también aquí un pensamiento, si cuando se crean condiciones de gran emergencia donde toda la atención va a estar focalizada sobre respuesta a la actual pandemia, corremos el riesgo de olvidar que mucha parte de la población está bajo tratamientos que improvisadamente podrían no estar disponibles porque justamente toda la atención y todos los recursos se destinan a la epidemia en curso. Y entonces, ¿qué pasaría con millones de gente que está bajo tratamiento antirretroviral? Así como, ¿qué pasaría con todos los cardiopáticos y todos los que están con tratamiento, los diabéticos y otros que tienen tratamientos cotidianos si le viene a faltar ese medicamento, ese apoyo porque toda la atención del sistema está dirigida al control de la epidemia corriente? En el 2003 hubo la SARS, esta síndrome acuda respiratoria, que provocó, siento mucho ruido, perdonen, perdí un momento la atención, que provocó 700 muertes, pero parecía que pudiera desarrollar en forma mucho más significativa. Y fue la SARS en 2003 que empujó a la Organización Mundial de la Salud a reestructurar, a reorganizar el Reglamento Sanitario Internacional en la versión que hemos descrito y que está actualmente vigente. La gripe suina y finalmente en el 2009, y finalmente ébola en 2014, que también desarrolló muchas reflexiones, pero siendo que era una enfermedad africana, sí llegaron unos cuantos casos a Estados Unidos, Alemania, España, pero como que el mundo occidental o la grande economía no se sintieron muy impactada, aunque esa epidemia sí causó también en ese entonces millones de daños en términos también económicos. Ahora, desde las primeras que hemos descrito, sabemos que esta epidemia impacta mayormente las personas pobres y están muy afectadas por la desigualdad de la sociedad. Al final, los que pagan la cuenta más elevada son siempre los pobres y en varias epidemias se han hecho estudios demostrando la correlación entre pobreza, marginalidad y el impacto de la epidemia. Por eso también en esta ocasión debemos tener nuestro pensamiento fijo también a cuáles son las categorías que puedan ser excluidas de un tratamiento, excluidas de un apoyo y al final tal vez pasar desapercibida por no estar en los registros tal vez. Y estoy pensando, por ejemplo, a grandes poblaciones rurales andinas en Perú como en el resto de las demás poblaciones marginales del continente latinoamericano. Y finalmente, además de las causas sociales, de estas desigualdades sociales, lo que también importa y que causa daño y que está relacionado con el impacto de la epidemia es la capacidad de respuesta del sistema. Hoy lo estamos viendo en forma dramática. Ébola nos dio una gran clase en una gran lección en el 2014 porque el problema de ébola fue la incapacidad de los sistemas de salud de contener la epidemia en un foco epidémico, en un brote epidémico realmente limitado a la zona periférica de la selva y al contrario se pudo difundir rápidamente a la zona urbana y finalmente también más allá de los países infectados. Una característica común de muchas de las epidemias y esto es muy relevante para lo que estamos discutiendo aquí es la ruptura de la barrera entre especies, el salto de especies. La gran parte, y COVID es parte, o SARS en COVID-2, el virus es un virus que se conoce ser normal, digamos ser un huésped normal de otra especie. Se supone que se trate de un murciélago en este caso, pero son muchas las enfermedades aquí, una lista de las que son capaces de transmitirse al hombre, han demostrado de ser capaces de transmitirse al hombre, pero normalmente se transmiten de animal a animal. Hablamos del salto de especies cuando un agente infeccioso no solamente pasa del animal al hombre, la definimos una zoonosis, sino que aprende a multiplicarse, a transmitirse de hombre a hombre, entonces en una nueva especie. Es exactamente la situación que enfrentamos ahora. Ahora, ¿por qué se da esto? El virus cumple con su función. El virus mira a reproducirse desde una perspectiva evolutiva. El virus tiene que multiplicarse y tiene que difundirse de un sujeto al otro. Pero somos nosotros, los humanos, nuestra estructura social que ha permitido este salto de especie y que nos va exponiendo constantemente y siempre más a nuevas enfermedades. Estamos en sociedades de consumo masivo, acelerado. Una de las dimensiones de la globalización es justamente la velocidad más allá de la superación de las fronteras. Como sabemos, este modelo de producción de elevado consumo ha llevado necesariamente a mayor producción jalada por la necesidad de producir más, de ganar más, de hacer crecer más la economía. Todo es crecimiento, crecimiento. Y esto ha llevado a aumento de producción industrial, aumento de consumo, aumento de basura que tiramos en el ambiente y por lo tanto al cambio, a cambio atmosférico importante con consecuencias, cambios climáticos que han modificado inclusive los límites geográficos, sea la latitud o sea la altitud de la transmisión de las enfermedades. Es un caso muy conocido en las enfermedades transmitidas por vectores, ante todo la malaria, que en muchas zonas de África estaba limitada a la zona, la planicia, y no llegaba a infectar las poblaciones en el altiplano. Y hoy en día, por cambios climáticos, por lo que se llama el calentamiento global, ya el vector puede reproducirse en la altitud y entonces afectar poblaciones que antes no corrían el riesgo. Además, por esto, gana de producción para la economía extractivista, extracción, producción mineraria que conocemos, penetró la Amazonia, penetró las grandes selvas africanas en Asia y produciendo más y más deforestación y destrucción de recursos naturales. Con la deforestación avanzaron las ciudades y a la margen de las ciudades este modelo de consumo ha creado inmensas desigualdades, inmensas periferias pobres, más aún vulnerables a las enfermedades. Y conocemos la periferia urbana, la conocen en Perú, la conocemos en Italia, la conocemos en el mundo entero, algunos países más que otros, periferia de grupos de población emarginados con escasas condiciones higiénicas, expuesto a todo tipo de enfermedad porque faltan de lo esencial de los elementos a veces de sobrevivencia. Y estas naturalmente se intercambian constantemente con el resto del resto de la comunidad y son, entonces, cuando estas ciudades están además en proximidad de la selva, como pasa en algunas ciudades en las Américas, ya el contacto con la selva y con las otras especies animales se hace inclusive más fácil. Entonces, esta alteración del territorio, del ecosistema y además la forma de explotación de la agroindustria, la utilización de químicos, la increíble emisión en los suelos, en las aguas de antimicrobiano, por ejemplo, que llevan a la resistencia antimicrobiana también, son otros elementos que nos dejan imaginar, nos dejan prever que en cualquier momento podemos tener también epidemias que nos sabremos controlar por infecciones que antes sí controlábamos, por ejemplo, a nivel de medicamentos. Estos son nuevos temas que también, todo eso se suma, como ven. Cada epidemia se basa o se promueve, se propaga más por una u otras causas, pero en el conjunto tenemos una sociedad hoy defectuosa porque ha alterado el contexto ecosistémico y entonces nos lleva a nuevos riesgos. El consumo masivo, no solamente de animales domésticos, de la ganadería o de la crianza intensiva, en algunas regiones del mundo, y China en este sentido ha sido un poco identificada con este problema, el consumo masivo comercializado de especies selváticas. No es que los chinos no hubieran comido, no comieran, por ejemplo, animales selváticos ya hace milenios, o que también en América Latina se comen animales de la selva, pero son cosas, normalmente eran cosas ocasionales propias de la población rural, no era un consumo masivo. Es la comercialización, los grandes mercados, la gran distribución que hace que aumenta el peligro del contacto con agentes infecciosos de otras especies. Y esto parece haber sido el caso, hoy por control de DNA, hay consenso que hubo un animal selvático, probablemente un murciélago, fue la origen del virus que nos está azotando ahora. Y también hay causas inhumanas, de explotación inhumana del trabajo, o sea, la forma en la cual organizamos el trabajo. En un reciente editorial de Washington Post, estas características, estos cambios planetarios que hemos observado han sido puestos en primera página por este editorial que no le estoy a leer, pero se lo dejaré en las pantallas. ¿Dónde estamos actualmente? Entonces, ¿cuál es la dimensión? Estos son los últimos números, los primeros diez países están aquí representados de una larga lista prácticamente de casi todos los países del mundo ya, pocos están exentes del contagio. Como ven, esta triste carrera ve en primer lugar los Estados Unidos que actualmente ya han superado 350.000 casos de contagio confirmados, aunque en cuanto al número de muertes todavía quedan por debajo de lo que registramos en mi país, Italia. Pero la situación cambia de día a día y mientras que en este momento en Italia estamos observando un cambio de la probablemente esperamos un descenso en la curva epidémica, otros países están viendo todavía el crecimiento de esta curva y seguramente está la situación en América Latina donde están comenzando a crecer en realidad los casos de contagio y las muertes que todos esperamos puedan contenerse al máximo. Entonces, estamos frente a una pandemia que ya tiene, que todavía no estamos en, o sea, tiene ya grandes números en términos de infecciones, de contagios. Hemos superado el millón de casos verificados, entonces esto quiere decir también que por detrás hay muchos millones más necesariamente de contagio que no estamos contabilizando. De hecho, se dice que después haremos la cuenta realmente de la letalidad, o sea, de la muerte sobre los casos identificados de esta enfermedad. Se están midiendo hasta ahora 73 mil, 74 mil muertes a nivel global, pero esto con todos datos preliminares, la noticia buena es que un número creciente de gente sale de la enfermedad y esperamos, todavía no lo sabemos, adquieren, han adquirido cierto nivel de inmunidad y con la cual permitirá a largo plazo a contener la epidemia. Aquí vengo a las causas de las causas, porque entre otras cosas, además de la globalización, además de la explotación del ecosistema, de los recursos naturales, de la desigualdad, que el sistema neoliberal basado en una carrera de crecimiento económico y de consumos, además, este mismo sistema ha impuesto a todos nuestros países por el prevalecer de intereses económicos, de un modelo económico basado en el crecimiento de la economía, en no el crecimiento cultural y del bienestar de la humanidad como prioridad, ha llevado a cortar constantemente, repetidamente, los presupuestos de los sistemas de salud. En alguna época, también esto fue parte de la política propia de la así llamada Ayuda al Desarrollo, donde, por ejemplo, política del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de muchos países que lo apoyaban, que apoyaban esta política, era recorte presupuestario de programa de ajustes macroeconómicos. Como consecuencia de esta visión, de este programa de ajustes, pero también de una visión que se ha reproducido en todos los países, inclusive los países más adelantados y que han sido los promotores de esta política, han llevado al sistema, al desfinanciamiento de los sistemas de salud. Recortes, recortes, recortes. Además, fragmentación en múltiples elementos es la característica también de la mayoría de los países latinoamericanos. No un sistema único de salud, no un servicio nacional de salud que permita coordinar la acción, sino fragmentación en muchos tipos de seguro, en los servicios privados. Esta fragmentación, una elevada privatización de los servicios ha reducido la capacidad de coordinación y la capacidad del sistema de salud de garantizar a todos lo que hoy llamamos con énfasis la cobertura universal o la salud para todos, que en realidad es un objetivo que yo veo más distante, más lejos, más lejano que nunca. Este modelo, además, porque era funcional o el interés económico, además se ha concentrado en la atención hospitalaria y ha perdido completamente la conexión con el territorio. La atención primaria que tanto hemos celebrado a partir de Alma Ata en 1978 y el 40 aniversario en Astana se repitió la importancia de esa estrategia de atención primaria ha sido abandonada en realidad. Cuando mucho nos hemos preocupado del primer nivel de atención, pero hemos olvidado la comunidad, hemos olvidado el territorio. No formamos, y este es el otro punto, los recursos humanos necesarios para enfrentar las problemáticas de salud en el territorio, en la comunidad. Esto lo hemos discutido, yo estuve de consultor varias veces ahí en Lima para discutir sobre la estrategia de recursos humanos para el Perú, en ese entonces como consultor de la cooperación italiana en salud, y hemos discutido, formamos en todos los países, eso no es Perú, eso no es Latinoamérica, esto es Italia y Alemania, formamos recursos humanos de acuerdo a un modelo de salud que es funcional a los intereses económicos, a la producción farmacéutica, a la producción de dispositivos tecnológicos, no es funcional prioritariamente a la salud de la gente, sino estaríamos enfocados en el territorio, estaríamos enfocados en la atención primaria, en el primer nivel, en la prevención, en el mejoramiento de las condiciones sociales de la población para que no se enferme. Al contrario, estamos enfocados en responder, cuando se enferman, a darle un medicamento, a darle un tratamiento, a hospitalizarlo. Entonces nuestros médicos, y muchos de los que nos están escuchando, y entiendo que son también muchos, son estudiantes, están siendo formados, como hemos sido formados, a una atención médica hospitalaria. Cuando yo dejé mi país después de los seis años de estudio, he de la preparación médica, y decidí ir a trabajar en Centroamérica, me encontré incapaz, en realidad, de responder a la necesidad de la población rural con la cual había decidido convivir y compartir la situación, porque estaba preparado dentro de un contexto de una medicina que era tecnológica, que necesitaba de cierto tipo de instrumentos, que al contrario, a nivel de la comunidad, no sirve. En el caso de los médicos peruanos, muchas veces están en situaciones, lo saben muy bien, de territorios donde no hablan el Quechua, o no hablan en el sur, el Aymara. Entonces hay situaciones de impreparación, no solamente técnica, o sea, no es apropiada la técnica que aprendemos, sino que también culturalmente, antropológicamente, no estamos preparados. Y esto hace sí que los médicos y los recursos humanos en salud dejen los países, porque van a buscar los países ahí donde se les da respuesta a ese modelo. Si yo estudié medicina utilizando aparatajes como resonancia magnética y otras tecnologías sofisticadas, cuando completo mi estudio, quiero ir a utilizar esta tecnología. Entonces, ¿dónde voy? Voy para Estados Unidos, voy para Europa, y así Europa o Estados Unidos sacan recursos humanos de los países donde lo necesitan. Y qué pasa cuando, para saber cómo se hace frente a los problemas de salud en los países donde todo este personal ha originado, hay una falta de recursos. Y esto lo estamos viendo en forma dramática en estos momentos. Imagínense que Italia, frente a la necesidad que tiene de hacer frente a la epidemia, recibió ayuda de médicos cubanos, de médicos rusos, de médicos de otra parte del mundo. Inclusive los venezolanos llegaron a ayudarnos. O sea, realmente es la demostración del fracaso de un sistema. Siendo Italia un país que producía un exceso de médicos, pero lo ha producido para la exportación, como la mayoría de los países, formamos nuestros recursos para la exportación. Y yo enseño también el primer año de la Facultad de Medicina en la Universidad de Pavia, y le pregunto a mi estudiante, ¿por qué estudian medicina para ayudar a los demás? ¿Y qué tipo de médicos quieren ser? Bueno, son todos especialistas. No hay uno solo que me diga, quiero ser un médico de la comunidad, un médico de familia. Este desfinanciamiento es también la causa del gran impacto que tuvo esta epidemia en los países europeos y ahora en Estados Unidos. Hemos vivido los recortes y el sistema a veces no es más capaz de responder. Italia tenía un sistema conocido por su excelencia. En el reporte del año 2000, la OMS lo indicaba como el segundo sistema mejor del mundo, porque estaba basado en la equidad y estaba basado en el acceso universal a todos los servicios. Garantizaba a todos el acceso y todos contribuían a través del Servicio Nacional de Salud al financiamiento del sistema. Con el recorte del gasto público se ha ido reduciendo la capacidad que hoy en día es por debajo, el financiamiento está por debajo del financiamiento medio de los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Lo que es dramático que hemos observado, estamos viendo en Estados Unidos, yo vi estas noticias en un periódico norteamericano, o sea, un adolescente que fue rechazado de la emergencia simplemente porque no tenía un seguro. Entonces, ven que como la epidemia nos pone frente a los problemas que en realidad son problemas estructurales de nuestro sistema de salud. Tienen, reflejan, son la imagen de cómo hemos destruido nuestro sistema de salud y hemos, en palabras, nos hemos comprometido a la cobertura universal, a dar salud para todos, pero en la realidad las políticas económicas, la visión neoliberal de nuestra política económica han llevado a la destrucción de los sistemas que hoy en día no son capaces de hacer frente a la epidemia y a muchos más problemas. Y cuando viene la epidemia, a nivel global, la respuesta es siempre de tipo biomédico. Claro, en esta situación la respuesta no hemos preparado, no nos hemos preparado a enfrentarla, no hemos preparado el trabajo en el territorio, no hemos trabajado en la identificación de los contactos, en la contención de los contactos en sus casas, en el territorio. Entonces llegan a los hospitales, se sobrecargan los hospitales, lo que viene a faltar y la respuesta puede ser solamente los cuidados intensivos, que no son suficientes. Evidentemente vemos escenas infernales que no deberíamos haber visto nunca. También en países, lo repito, que normalmente tenían la capacidad de responder a necesidades comunes. Y entonces, ¿dónde va nuestra imaginación? ¿Dónde va toda la propuesta? ¿Dónde va todo el debate cotidiano en los medios, público de información? ¿Cuándo tendremos una vacuna? ¿Cuándo tendremos el medicamento? Claro que son elementos importantes, pero si no reflexionamos sobre el modelo de atención y su sostenibilidad, yo digo más bien, es tan evidente que son sistemas insostenibles, si no reflexionamos sobre esto, no habrá respuesta a largo plazo. La respuesta a la epidemia no puede ser cada vez una vacuna nueva, aunque eso es muy importante, pero no puede ser la única respuesta si no somos capaces de revisar nuestra manera de entender la salud. Hoy en día, y lo vemos, la pandemia ya no es un problema solamente de los sistemas de salud, afecta a todas las dimensiones sociales, hay un fracaso de la economía en este momento, y ya se preguntan cómo seremos de nuevo, cuándo podemos comenzar nuevamente a correr. Y el problema no es esto, es justamente cómo volveremos a comenzar, no cuándo, pues tenemos que preocuparnos de cómo lo haremos. Hoy en día tenemos casi un tercio de la población mundial que está en estado de confinamiento, en cuarentena, e inclusive en países que no se podían imaginar esto, considerando su libertad de movimiento, considerando su libertad de ir de compras, etc. Estamos bloqueados en nuestras casas y esto también ha llevado a deformaciones del modelo democrático. En Hungría, recién el jefe de estado se dio todos los poderes para él, quitó el poder al parlamento y tiene los plenos poderes. Autoritarismo que no estamos acostumbrados ya desde la Segunda Guerra Mundial a ver en Europa, que se ha basado sobre otros criterios. Y esto pasa y pasará en muchos países. Países que ya estaban en grandes conflictos sociales y políticos, estoy pensando en Chile en este momento, que gracias a la epidemia permite reconsolidar el poder que estaba rechazado por millones de gente en la calle. Todo esto, este ejercicio de la democracia, se está limitando con razón de la epidemia. Y esto puede llevar a los grandes poderes, a las grandes fuerzas que quieren controlar justamente el mercado y tienen esos intereses de utilizar esta crisis como para justamente suprimir las normas democráticas y entrar en otro tipo de maniobras. Es la doctrina de choque que Naomi Klein publicó, famosa, donde ella se refería a la producción de crisis para establecer régimen autoritario. Aquí tenemos una crisis, digamos que natural, con toda la premisa que hicimos, que se utiliza para imponer cambios fundamentales. No sé cuántos de ustedes sepan que con razón de la crisis, en el pleno de la crisis, la mayor preocupación de Estados Unidos hoy en día es llevar todos sus navíos hacia Venezuela y tratar de capturar al jefe de Estado de aquel país. Podemos compartir o no compartir la idea de que es un buen o mal jefe de Estado, pero la presión que Estados Unidos está poniendo sobre ese jefe de Estado, que lo declaró criminal, le puso una talla de 15 millones de dólares sobre la cabeza de ese jefe de Estado y ahora está llevando fuerzas militares hacia Venezuela y está preparando, de hecho, un conflicto, aprovechando que toda atención mundial está en el COVID-19. Conocemos también la responsabilidad de ese gobierno hacia sus propios ciudadanos en negar el valor de la epidemia y están en graves dificultades también. Ahora voy a concluir con un mensaje. Mire, todo lo que estamos viviendo, esta pandemia, o otras manifestaciones que podrán venir, pero algunas ya las estamos viendo también, justamente cambio climático, cambio del ecosistema, la crisis del sistema en el cual vivimos estaba anunciada. No es todavía la muerte anunciada de García Márquez, pero sí la crisis estaba anunciada. En 1970, en los comienzos de 1970, el MIT de Boston, Massachusetts, sobre Comisión del Club de Roma, que es un think tank, un grupo de pensadores, de académicos y economistas, produjo un informe. Un informe que estudiaba el futuro, trataba de ver hasta dónde podíamos ir con el modelo, en 1970, de economía, la cual la estamos viviendo. y nos llevaba que alrededor de los años 30, 50 del 2000, 2030, 2050, la humanidad habría enfrentado una crisis dramática en la mayoría de sus aspectos, de población, de economía, de ambiente. En 2014 se repitió el estudio y casualmente se verificó que todas estas previsiones eran muy acertadas. Ustedes ven en estas gráficas las líneas más oscuras que son las curvas reales, actuales, verificadas, y las que están punteadas son las que han sido parte de la previsión. Y si la previsión era correcta, nos estamos acercando a una crisis de población, una crisis económica, una crisis ambiental absolutamente dramática, catastrófica, que ha sido anunciada desde varias décadas. Y esta epidemia podría ser, es seguramente, digo yo, parte del fracaso del modelo y es donde tenemos realmente que abrir los ojos y preguntarnos cómo saldremos de esta epidemia y cómo lo haremos para que no se repite, para que el mundo pueda continuar a vivir, a sobrevivir. Tenemos que pensar a nuevos modelos. Necesitamos, y esta es mi conclusión, un cambio de paradigma. El actual orden económico, consumo ilimitado, una sociedad basada puramente en crecer e enriquecer un grupo limitado de personas cuando millones de personas o mil miles de millones de personas sufren la hambre y la marginación no puede funcionar. No es un mundo de cooperación, es un mundo de competición y donde gana como la ley de la jungla el más fuerte y ese sistema el que tiene responsabilidad de la pandemia que estamos enfrentando. Ese es el verdadero desafío, no son las vacunas, no son los medicamentos. El verdadero desafío histórico que tenemos enfrente es reflexionar sobre el funcionamiento de nuestro modelo social y económico y cómo lo podemos modificar a favor de la humanidad, del bien común. Y nos recordaba Albert Einstein, no podemos encontrar las soluciones repitiendo los errores del pasado. Si usamos los mismos instrumentos una y otra vez, conseguiremos los mismos instrumentos, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Aquí se trata de cambiar el instrumento, de cambiar la forma mental y la estructura social. Va a ser un trabajo de generaciones, no es algo que podemos hacer en cuanto ya baje la curva epidémica. La curva epidémica nos sirve para ayudarnos a reflexionar sobre lo que puede ser el futuro y ojalá logremos contener con los medios que tenemos y con la solidaridad de todos la pandemia que estamos enfrentando. Realmente esta vez todos juntos porque estamos todos en lo mismo. Estamos en fases distintas pero todos en lo mismo. Ojalá se abran nuevos debates, se abran nuevas reflexiones para pensar cómo enfrentaremos el futuro. Les agradezco mucho y aquí termina también mi presentación y ojalá que puedan haber preguntas que yo pueda contestarles. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Eduardo Missoni muy amable. Abriríamos en este momento el panel de preguntas y le pediría Máximo por favor de que haga un pequeño del tinde porque veo que son varias para poder contestar de repente las más relevantes. Lamentablemente como pasa en estos casos no se va a poder contestar todas en la medida que seguramente está en expectativa de la mayoría. recordarle por favor mientras Máximo hace este escrutinio de preguntas recordarle de que estas reuniones son diarias y son de 8 a las 8 de la noche y van a estar de lunes a viernes con diversos tópicos importantes como el que ahora que ha editado Tom Missoni con mucha claridad y mucho entusiasmo. No sé si Máximo tendríamos ya Sí, doctor Salcedo. Agradecerle por supuesto nuevamente a Máximo y también recordar de que para ya darle la palabra a Máximo de que tenemos también participantes en la audiencia que son de diversos países y eso también es importante mencionar para que ver que todo el mundo está en este momento como nunca se pensó universalmente comprometido. Bien, Máximo por favor. Listo, gracias doctor Salcedo. Primero gracias doctor Missoni por la ponencia ha sido de muy alto nivel y de hecho que todos los espectadores están gustosos. La primera pregunta nos más o menos va así dice el sistema de salud en Perú es un sistema muy centralizado los especialistas y los hospitales mejores equipados suelen encontrarse en Lima que viene a ser nuestra capital ¿esto puede afectar de alguna manera la respuesta frente a la pandemia y desbordar el sistema de salud? ¿qué recomendaciones y soluciones usted nos podría dar? Bueno efectivamente esta es una característica común a muchos países esta centrar la estructura en hospitales y en los centros urbanos y evidente que esta centralización hará que simplemente se sobrecarguen estos hospitales y esta respuesta de nivel terciario dejando dejando aún más desprotegidos los niveles rurales y los niveles marginales el tema es como lo decía poder organizar rápidamente la detección de casos y el contenimiento de casos a nivel domiciliario pensar de poder llevar todos los casos afectados en los grandes hospitales sobre todo donde las distancias son tan difíciles de recurrir como en mucha parte del país de Perú y de otros países latinoamericanos es impensable la respuesta y ese es el problema también en Italia donde estamos más urbanizados y tal vez tenemos mejor distribución de recursos hospitalarios pero lo que estamos viviendo es justamente la sobrecarga de los cuidados intensivos de todos los hospitales y justamente porque se descuidó la atención primaria que en este país está organizada en base a médicos de familia se descuidó la preparación de estos médicos se descuidó el equipo de estos médicos simplemente nos hemos encontrado impreparados a enfrentarlo pero la respuesta también en esta fase debe ser reducir el contagio asegurar la educación la información los presidios necesarios a nivel de la comunidad y tratar de limitar verdaderamente los casos que llegan a los cuidados intensivos a los que realmente lo necesiten la sobrecarga de las emergencias es un gran problema pero lo que no hicimos antes va a ser difícil poderlo hacer al último momento construir hospitales como se está haciendo y tratar de equiparlo cuando al final después faltan los recursos humanos para hacerlo funcionar es otro problema muchas gracias doctor por su respuesta la siguiente pregunta va relacionada a un poco educación médica nos comentan he leído que Estados Unidos está graduando de forma adelantada a sus estudiantes de medicina en los últimos años Italia está actuando de forma similar ¿qué repercusiones cree usted que puede tener esto a corto o largo plazo? sí frente a la falta de recursos y déjeme decir también desafortunadamente la pandemia está golpeando duro la clase médica en general los recursos humanos en salud tenemos ya muchas decenas de muertos entre los médicos y entre la enfermera entre el personal de salud porque son los que más exponen y si no están suficientemente equipados con dispositivos de protección individual son los que obviamente corren los mayores riesgos le dicen que son ángeles pero son ángeles desprotegidos a lo cual le han cortado las alas y sí también Italia decidió de un lado llamar los médicos que ya se habían jubilados llamó a muchos voluntarios hizo un llamado a voluntarios que los jóvenes y los viejos respondieron de manera excelente de toda la parte del país para ir a concentrarse en la región de Lombardía en la región del norte donde la epidemia nos está dando mucho más duro también se le ha acelerado el proceso de graduación de los estudiantes o sea sobre todo de los especialistas o sea la posibilidad de entrar en función rápidamente sin cumplir todo el ciclo de estudios pero se trataba de toda manera no hemos llegado al nivel de acelerar el proceso de los estudiantes sino que de los médicos en los últimos años que donde le falta digamos la práctica lo que sería el servicio social se le ha digamos abonado esa parte para que entraran directamente en función ahí donde más se necesita pero de frente a la carencia a la falta de recursos humanos y se han utilizado estos medios también donde nos lleva esto bueno será una generación de jóvenes que ganarán mucha experiencia ojalá que la experiencia sea humana y no solamente profesional le dedican el corazón y están metidos en la primera línea y ojalá que no hayan demasiadas bajas pero esto será una justamente deberá llevarnos a una reflexión de qué tipo de cómo debemos organizar la primera línea que no es el hospital es la comunidad y entonces ojalá que esto sirva en este momento será una generación como cuando se va a la guerra o sea jóvenes impreparados que se les da un fusil y vaya a la guerra esto ha sido el caso de la guerra mundial aquí en Europa y aquí no me gusta la metáfora de la guerra pero es una una batalla de toda manera contra el virus y aquí estamos exponiendo las nuevas generaciones prematuramente gracias doctor la siguiente pregunta nos comentan si todos los países sabían que se venía una epidemia ¿por qué los presidentes salen a decir que nadie sabía que llegaría a tan grande escala? ¿considera usted que la OMS no tomó seriamente el brote en China? más o menos la pregunta va referida ¿por qué no se consideró el brote en China como algo que podía extenderse hasta una pandemia? esta es una respuesta una pregunta que requiere una respuesta bien de tipo social la comunicación de antropológico la OMS viene anunciando una potencial epidemia siempre nos dijo no sabemos cuándo pero llegará no sabemos de qué tipo de peste pero sabemos que llega son años que se repita esto justamente porque se vio incrementando se vieron incrementando los brotes epidémicos y siempre era como lejos era siempre como algo de algún país que a nosotros no nos va a tocar los países que más bien no apoyan o deberían apoyar la OMS la misma OMS ha sido desfinanciada la OMS también ha sido reducida en las contribuciones no se le han dado los instrumentos para que pudiera actuar adecuadamente pero la OMS sí nos ha alertado repetidamente el tema por qué no se ha considerado por qué nos hemos preparado repito debe ser antropológico debe ser simplemente vemos las cosas pero mientras que no nos tocan personalmente son como que le tocan a los demás no es cosa mía y cuando llega estamos impreparados eso sí fue una falta de muchos jefes de Estado jefes de gobierno ustedes saben también como muchas veces ha cambiado opinión hasta frente a la evidencia el presidente de Estados Unidos o el primer ministro de Gran Bretaña que actualmente además está contagiado con el COVID y digo no, no son estupideces para defender su propia economía para evitar las medidas de contención indispensables para limitar y empezan a decir son ridículos los chinos porque cierran Wuhan son ridículos los italianos porque cierran su economía hemos parado la economía de este país y ahora que les llega dicen no, no, no ahora todo en su casa ahora sí usen la mascarilla ahora sí y eso es tarde es tarde cuando se minimiza el impacto porque no se quiere escuchar a los que saben se hace una acción política perdiendo de vista el bien común gracias doctor la siguiente pregunta doctor usted considera que el aislamiento social domiciliario es necesario y suficiente para lograr disminuir el umbral a la inmunidad de rebaño qué otras medidas se deberían adoptar en esta fase sí hay que encerrarse en la casa y pasar cuarentena y por lo visto son más de 15 días son realmente una cuarentena del 40 y quién sabe más días esa es la medida principal que va obviamente salimos hay contacto normalmente hay parte de la economía que sigue funcionando y mucha economía informal que tampoco logramos controlar y ahí es importante la distanciación social la norma higiénica el lavado repetido de mano el uso universal de mascarilla si no las hay produzcanla en su casa hay ahora sí empiezan también el CDC de Atlanta la OMS todavía no pero empiezan a decir que sí recurrimos a todos los medios que sean de protección porque la mascarilla protege la comunidad no nos protege tal vez a nosotros en forma eficaz pero protege la comunidad estas son las normas con las cuales se ha informado la comunidad en general y que son seguramente las normas válidas para crear la inmunidad poco a poco la idea aquí en este momento es evitar que la curva sea que la pendiente de la curva sea muy empinada y que se llegue a un pico tratando de llegar como a un llano y tratar de bajar la curva para dar la posibilidad al sistema de responder adecuadamente a todos los casos que se presentan cuanto más respetamos esta norma de distanciación social tanto más seremos capaces los sistemas serán capaces de dar algún tipo de respuesta pero igual yo pienso que con este virus nos vamos a quedar tenemos que poco a poco el sistema inmunitario de los países el sistema inmunitario de la humanidad se irá construyendo alrededor de este nuevo agente infeccioso y creando la inmunidad que después nos permitirá tener impactos menores cuando se volverán a presentar brotes epidémicos de lo mismo un poco como pasado con la influencia ahora estas son suposiciones todavía ni sabemos si confiere inmunidad entonces estamos muy atrasados tratamos de producir vacuna pero no sabemos en realidad si este virus efectivamente nos confiere inmunidad pero si es es el desafío grande es tratar de evitar el contagio masivo en este momento y después ser capaces de enfrentar el contagio poco a poco de modo que el sistema de salud pueda responder a las necesidades bien doctor la siguiente pregunta sabemos que actualmente en China se está controlando la crisis causada por la pandemia incluso hubo un día que no se reportó se debe a su política qué aspectos se podrían imitar los latinoamericanos de este modelo chino si nos podría comentar algo al respecto el modelo el modelo chino que ha sido el de encerrar toda la población fundamentalmente y además asegurar que se aplicaran todas estas medidas que hemos mencionado es un modelo que se considera finalmente exitoso ello ha sido lo primero en experimentarse frente frente a la epidemia hoy en día están tratando de de reabrir paulatinamente algunos elementos algunos servicios esenciales lo tienen que hacer paulatinamente si no está el problema de la de los casos de los contagios de retorno se vuelve puede partir en cualquier momento un nuevo un nuevo brote si esto no se hace con mucha atención el modelo chino por otro lado ha sido acusado de encubrir un cierto número de casos y de no haber declarado inmediatamente yo creo que China en realidad si se portó bastante bien esta vez porque la experiencia de la SARS anterior en el año 2003 ahí si trató de negar el fenómeno de la epidemia y por eso fue acusada duramente entonces esta vez China en realidad al comienzo sabemos hasta trató de reprimir aquello que decían que había una nueva epidemia pero finalmente una vez realizado que que si lo que estaba pasando creo que bueno mi visión es que hizo todo lo que podía hacerse y el modelo eso de encerrarnos todos en nuestras casas ahí donde sea es posible evitar la distanciación social es la forma después otros panelistas seguramente darán otra opinión no otra o la misma opinión no sé pero tendrán más conocimiento sobre la forma de manejar la epidemia gracias doctor y la última pregunta para finalizar sabemos que esta pandemia marcará un antes y un después en el interés del gobierno sobre el sistema de salud usted cómo cree que se proyectará un futuro la medicina familiar y la atención primaria en salud dentro de un sistema de salud ahora el primer punto es que los sistemas han sido como dije minimizados desinanciados o sea no han sido prioridad para los para el nivel político y entonces por un lado habrá yo me imagino seguramente una mayor atención porque además el pueblo la gente está mucho más consciente de la importancia del sistema de salud y va a pretender que se invierta más en los sistemas de salud pero este es el mensaje principal es justamente me gusta mucho la pregunta si nosotros quedamos en el mismo modelo tendremos los mismos problemas tenemos que ser capaces de cambiar el modelo que parte desde la formación de los recursos humanos para que sean adecuados a sus propias realidades a su propio contexto y a la prioridad de salud de sus contextos sean ellos por realidad urbana o rurales y en una visión de sistema hay que pensar el sistema de salud y tratar de asegurar equidad de acceso de financiación a este sistema centrando la atención sobre todo a nivel de la atención primaria es a nivel de la comunidad que se hace prevención y a nivel de la comunidad que se evitan las epidemias cuando ya están son los hospitales que están sobrecargados pero si esta epidemia si esta experiencia no nos lleva por un lado a priorizar la salud en todas las políticas y a entender las consecuencias de cierta política económica ambiental educativa sobre la salud y no nos lleva a pensar cuál es el sistema de salud cuál es el modelo de atención que realmente responde a la salud y no a contener algunas enfermedades en la gente si no hacemos este paso me temo que a la próxima estaremos preparados así como estuvimos en esta Listo doctor muchísimas gracias por su ponencia y por responder a las preguntas doy paso al doctor Miguel Farfán presidente de ASPEFAM permítame saludarles permítame saludarle porque desafortunadamente siendo que ahora son las 4 de la mañana no puedo quedarme con ustedes otro compromiso durante el día me obligan a dormir unas cuantas horas y por lo tanto no puedo quedar en el resto de la discusión pero seguramente podremos establecer contacto un querido saludo a todos los amigos que están escuchando y uno que conozco también personalmente y ojalá abra pronto la ocasión nuevamente de abrazarnos porque esto lo que más nos falta es la posibilidad de los cariños la posibilidad de abrazarnos la posibilidad de estar juntos y no tener que hacer todo a la distancia aunque nuestro sistema globalizado nos ofrece la oportunidad de estar juntos también a la distancia le agradezco mucho y les doy una buena noche mientras voy a enfrentar la última hora de la noche mía para enfrentar mejor el día hasta luego a todos Muchísimas gracias Muchas gracias doctor Eduardo muchas gracias reconocemos la presencia y la coordinación de la red de estudiantes de medicina a través de ASPEFAN y le hacemos recordar a todos de que estas reuniones son a las 8 de la noche toda esta semana en el mismo con diferentes con diferentes temas así tan interesantes como el doctor como el doctor Eduardo nos podemos decir en estos momentos a todos de que tenemos más de 3.000 personas conectadas el Zoom da 3.000 como límite más los 14 participantes los 14 ponentes y organizadores y nos estamos contando los que no aparecen que son en Facebook por lo tanto creo que ha sido un éxito de convocatoria esta reunión y realmente nos anima de que todos estemos preocupados por esta situación y querramos capacitarnos lo máximo posible y conocer toda la más realidad gracias también al doctor Carlos Zarosky que lo veo desde aquí con su foto fija y a la OPS por toda su colaboración y eso recordarles esa figura y bueno terminaríamos la reunión doctor Parfán con su permiso levantamos la sesión máximo alguna alguna sugerencia algo especial sí doctor las dudas de la mayoría de los espectadores respecto al certificado se les va a otorgar un certificado a los que participen de las cinco videoconferencias como lo mencionó el doctor Salcedo de toda esta semana a las ocho de la noche a través de la plataforma Zoom de esta plataforma se les va a hacer llegar una encuesta les va a aparecer como una ventana emergente tres preguntas breves simples sobre la ponencia para que las puedan responder y luego se va a registrar de igual manera las personas que están en Facebook también se está teniendo un registro de ustedes y nada más para las siguientes ponencias para el día de mañana pedirles una vez más paciencia porque como lo ha dicho el doctor Salcedo se ha superado el límite de Zoom de tres mil espectadores se les pediría que en la sección de chat por favor traten de no comentar al menos no durante la ponencia porque se distrae la exposición del doctor en el apartado de Q y A hay un apartado que es de preguntas y respuestas ahí es donde tienen que dejar sus dudas y yo voy a pasar a leerlas también pedirles disculpas de que no se puedan hacer todas las preguntas porque justamente por el número elevado de participantes solo estoy seleccionando las primeras o las más interesantes eso sería todo por mi parte gracias doctor Porfán muchísimas gracias Máximo muchísimas gracias a todos los participantes nos encontramos mañana a las ocho de la noche muchas gracias gracias Ricardo Jábrega hasta luego acaba de aparecerles les ha debido de aparecer ahora en sus pantallas la breve encuesta respóndenla y eso sería todo por favor una vez más agradecer a todos los los doctores presentes doctor Farfán doctor Ricardo Fábrega de OPS doctor Carlos Arosquipa de OPS y a todo el equipo técnico de Aspefán muchas gracias y ya saben nos encontramos mañana a la misma hora muchas gracias un saludo a otro Farfán otro Salceo buenas noches gracias un saludo a Carlos Arosquipa un abrazo gracias gracias me dejaste preocupado Carlos suenas disfónico perdón suenas disfónico no, no, no no estoy tosiendo y no estoy disfónico todavía ya, cuídate chao gracias gracias, qué gusto un abrazo estoy saliendo muy amable